Música 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 Oye, aquí hay tú y todo el pedo, güey Música Música ¿Dónde están esas mujeres que dicen que todos los pinches hombres somos iguales? Música Pero sobre todo, esas que no necesitan de ningún cabrón para pasarse la chingada Música 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 Que ahora dices Que no hace falta lo que truco Canta más fuerte, toma gris. Canta más fuerte, toma gris. Es un defecto que desde años no conoces. Y es que eres total, hasta de vez no se te ve la doble cara. Eres amada, pinche vieja e interesada. Pero por mí te puedes ir a la pegada y nunca vuelvas. Canta más fuerte, toma gris. No quiero agarrar el dolor. Se ha vuelto y avanzado al rinero. No te llevo, se me encanta. No te vas a estar en los barrios de la banca. Me dices que sí que yo. Que me mereces las cosas. Sabes que por ti me morré. No te llevo. No te llevo. No te llevo. No te llevo. ¡Gracias! Yo después que no te asombre ¿A dónde estarán diciendo? ¡Muera mi marido es hombre! ¡Muera mi marido es hombre! ¡Muera mi marido! ¡Muera mi marido es Alex Denizin! ¡Muera mi marido es hombre! ¡Listo de la玉ada! ¡Uno a mi marido es hombre! ¡Gracias! ¡Gracias!